África Zavala pide perdón de rodillas a Televisa tras sus errores. Por desesperada, la actriz África Zavala está a punto de echar su carrera por la borda debido a que Televisa ya no quiere saber nada de ella por el momento, mientras que Imagen Televisión, lugar donde aparece actualmente en una telenovela, se dijo decepcionada con su participación. Luego de grabar la telenovela La doble vida de Estela Carrillo en el 2017, África Zavala acabó muy molesta con Televisa debido a que se le había prometido que habría una secuela donde ella tomaría todo el peso del melodrama, pero después de tener problemas presupuestales, el proyecto finalmente se canceló. Furiosa por no habersele cumplido su capricho, África Zavala tomó la decisión de grabar para Imagen Televisión la telenovela atrapada a finales del 2017, pero para su sorpresa, la producción fue enlatada, pues la televisora la guardaría para estrenarla en un momento más conveniente para sus intereses. Los meses pasaron y el productor de Televisa, Roberto Gómez Fernández, llamó a África Zavala para que protagonizara una telenovela futbolera en ocasión al pasado mundial en Rusia, y misma que la actriz aceptó gustosa, sin imaginarse que sus malas decisiones del pasado terminarían por complicarle su relación laboral con la empresa de San Ángel. Y es que justo cuando la telenovela La Jefa del Campeón iba tomando su recta final, a Imagen Televisión se le ocurrió estrenar el melodrama atrapada de manera paralela para aprovechar el furor de África Zavala, situación que enfureció a Televisa al ver que su protagonista en el Canal 12 hacía la competencia con ella misma por otra señal televisiva. Tanta fue la ira de los ejecutivos de Televisa que, sin mediar palabra, decidió dar por terminada su telenovela a La Jefa del Campeón de forma anticipada al cortarle varios capítulos, prefiriendo finiquitar la producción súbitamente antes que tener que ver competir a su talento con otra empresa al mismo tiempo. Aunque La Jefa del Campeón tuvo una audiencia francamente mediocre, tales números no se compararían con el melodrama atrapada, la cual resultó todo un fracaso para Imagen Televisión, ya que actualmente es la producción con menos rating dentro de la barra de telenovelas de esa televisora. Luego de que Zavala se percató de que había cometido un grave error por sus caprichos, la prensa relató que Televisa le había aplicado un veto a la actriz por desleal, y en respuesta fue la propia África la que salió a los medios a decir de forma muy retadora que ella no era exclusiva de nadie y por eso era libre de trabajar donde ella quisiera. Si bien África está en su derecho de elaborar donde mejor le convenga, Televisa de igual forma está en la libertad de contratar a quien quiera, pero tarde lo logró comprender Zavala, a la cual ahora se le ha visto en los pasillos de Televisa, haciendo largas antesalas con los ejecutivos de la empresa con el fin de pedirles encarecidamente perdón y con la esperanza de que le den una nueva oportunidad, aunque tenga que tragarse su orgullo. De acuerdo a gente cercana a Zavala, ella ha manifestado que se equivocó al no esperar unos cuantos meses a que Televisa le asignara un nuevo proyecto, pero los ejecutivos aparentemente no están dispuestos a perdonarla pronto, pues ni siquiera le toman las llamadas y mucho menos la reciben en sus oficinas, lo que se ha convertido en una situación muy penosa para los que han presenciado esas súplicas. Si Televisa se está haciendo del rogar, seguramente para renegociar un contrato mucho menor en caso de solicitar a África Zavala en el futuro. La que definitivamente no quiere saber nada de ella es Imagen Televisión, la cual confirmó que la actriz no marcó ninguna diferencia en su programación. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos. Hasta nuestro próximo chacaleo.